En serio, es que estoy que no puedo, eh Buah, madre mía Hace poquito visteis que se me fue totalmente la cabeza haciendo el reto de las 10.000 calorías con comida basura Y quien no lo haya visto, os dejo abajo el enlace en la descripción Y ahora, Fuertacos, es el momento de hacer ese reto, pero con comida saludable Y ojo, estad muy atentos, porque la cosa... Y recordad que el próximo reto de esta serie de vídeos sería el reto de cómo quemar esas 10.000 calorías Así que si lo queréis, dadle a like para que yo lo sepa y le demos caña Y muy importante, quedaos hasta el final, porque voy a comparar el reto con comida basura y con comida saludable y vais a alucinar Eh, no, Ana, ahora en serio, de verdad, tengo miedo, porque creo que es un reto muy difícil y probablemente sufra bastante Así que, que empiece la aventura Pues vamos a empezar ese reto de las 10.000 calorías con comida saludable, con comida real, comida de verdad Pero antes, como no, nos levantamos por la mañana y hay que hacer que el cuerpo se despierte, que gaste energía, que se active Así que, vamos a movernos Hoy voy a empezar el reto corriendo Vamos Entrenamiento finiquitado Ahora sí que me permito sentarme He hecho 9 kilómetros y medio Que no está nada mal para una carrera matutina Así que, dicho esto, vamos a empezar ya el festín El festín, pero esta vez con comida mucho más saludable Así que, vamos Veamos a ver cuánto marca esto por la mañana 86 clavos Pues vamos a empezar con el desayuno Tenemos por aquí un montón de cosas Habéis visto la cantidad de arroz que hay aquí O sea, aquí en total hay un kilo de arroz en seco Que no me voy a comer ahora mismo, evidentemente Porque no me cabe esto en el estómago Pero bueno, lo tengo aquí para ir comiendo a lo largo del día También vamos a meter bastantes huevos ¿De acuerdo? Huevos camperos Tenemos fruta Bastantes plátanos Nueces Cacao del 99% Es decir, que apenas lleva azúcar Podemos considerar que es un alimento saludable ¿De acuerdo? Tenemos también sardinas Que mucha gente dirá Pero vamos a ver sardinas para desayunar Eh, sí, no hay ningún problema La sardinas es un alimento saludable Sí que es cierto que no es un desayuno convencional Pero, eh, que no tengáis miedo a comer cosas Que no sean convencionales Es decir, la gente piensa que solo se puede desayunar Tostadas con mermelada O galletas mojadas en leche Pero hay un abanico de posibilidades Y podemos comer alimentos que sean saludables en el desayuno Así que no os preocupéis Se puede meter sardinas o atún O cualquier cosa en el desayuno Y luego también, para acompañar las nueces y el cacao Voy a tomar leche Y, bueno, pues esto es lo que hay Así que, vamos al lío Bueno, pues vamos a echar el arroz rico 500 gramos de arroz integral cocinado ¿Ya? Pues estamos preparados aquí con los alimentos He cogido también un poquito de, os lo enseño Esto es tomate triturado, ¿vale? No es ketchup, no es tomate frito Luego también he cogido un poquito de queso de cabra Pero queso del bueno No con aditivos O sea, queso sin más Bueno, también he cogido agüita En el shaker de MyProtein Que esto es recordatorio para Sergio Compra vasos grandes Porque muchas veces tengo los vasos típicos pequeños 250 mililitros Pero como bebo tanto Al final acabo metiéndolo todo en los shakers Porque, claro, tiene mucha más capacidad Y, para que veáis Me encanta siempre echarle hielo al agua Para que esté bien fresquita Y nada, voy a ponerme una serie Ahora mismo voy a ver un poquito de anime Porque creo que voy a tardar un rato en comer Así que para entretenerme un poco Voy a darle Así que Vamos al lío Espérate que se me ha olvidado Que hay que poner en el cronómetro Todavía no he empezado a comer, ¿vale? Venga, pues al lío Pesicola Voy a echar las sardinas Madre mía Qué plataco O sea, esto es Es que siempre me pasa algo No puedo dejar la mesa limpia Aquí esto es una bomba Por lo menos Mucho más saludable Que el reto de las 10.000 calorías Con comida sucia Es Sigue siendo un desayuno contundente Pero desde luego que es Mucho más saludable que el otro Porque vamos Aquí por lo menos tienes Vitaminas, fibra, minerales Proteína, grasa saludable Pero allí En ese otro desayuno Era todo azúcar Todo azúcar Grasas hidrogenadas Y demás historias O sea que Por lo menos El día de hoy Es más Más sano Estoy pensando No sé así Por pensar Que igual esto No va a ser fácil O sea llevo esto Comido Y estoy bastante lleno Yo voy a seguir Voy a seguir Pero aunque ya lo sabemos Parece ser Que la comida de verdad Sacia mucho más Que la comida basura Por eso va a estar complicada la cosa Madre mía La que me espera Amo acá a mano Hay que reciclar Madre mía Bueno en serio O sea esto era una bomba Aquí había más de un kilo de comida Y me ha llenado Pero vamos Está la cosa Vamos a seguir Aunque no tengo muchas esperanzas De que me pueda comer muchos Otro más ¿Qué piensas? ¿Tres plátanos? Bueno tampoco es para tanto No Tres plátanos no es para tanto Lo que pasa es que Después de la fuente esa del diablo Tres plátanos ahora Y son hermosos Cuarto plátano Madre mía Igual planto un plátano Por tacos Tengo un estómago Que me va a hacer así En cualquier momento Es mucho más difícil comer Comida sana En plan en cantidades grandes Que comida sucia La comida sucia entra Pa 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 Ya tenemos el cacao 99% Leche entera fresca Y nueces O sea ahora mismo Tengo una sensación De De no poder con mi vida En serio Es que duro que pueda levantarme Ya solo con la primera comida del día Tengo una conclusión Rotunda Lo paro Más de una hora Y eso que he hecho Pausas Porque es que no podía comer más Me cuesta Es que me cuesta Es que estoy aquí Recostado encima de la mesa Porque tengo el estómago Que parece una bomba En serio Es que estoy que no puedo Madre mía No es broma En serio No estoy intentando Hacer el paripé No es postureo Es hardcore O sea Yo no sé El volumen que tendré De comida ahora mismo Aquí dentro En serio Es que me tiraba aquí Ostras Es que no puedo ni tirarme Porque tengo la sensación De que se me va a salir La comida del estómago Voy a probarlo Lo noto Lo noto Noto que se me sube la comida Mira, mira, mira Arte, arte Esto es el arte En serio Parezco súper torpe Pero es que es normal Con todo esto aquí dentro En serio O sea, estoy Por el rastre Me tengo que ir a andar No me tengo que andar No me puedo quedar aquí De verdad Fortacos No hagáis esto en casa Por favor Os lo pido No lo hagáis O sea Os lo prohíbo Pues el desayuno Pues el desayuno Han sido alrededor De 3700 calorías Con 384 gramos De hidratos 190 de grasas Y 150 de proteínas Guille Guille, Dreamer Girl El otro día El otro día Estabais ahí Ahí pipeando A ver si sobraba algo Que si los donuts Que si no sé qué Hoy no Hoy es comida saludable Y no estabais ahí Oye, a ver si nos das algo No sé qué Pues Platanacos Platanacos Hay el Guille Platanacos Para el Guille Y otro para la Y otro para la Dreamer Girl Dos en uno quedan Dos en uno Dos en uno quedan Guille O sea Vamos a ver el peso Después de desayunar 89,7 Casi 4 kilos De peso Más Después De una simple comida Bueno, una simple comida No Una super comida Pues Aquí estoy Con la Fuertaca Mayor Que Me está acompañando Un poquito Durante este reto Que he salido a caminar Y nada Pues ahora de camino Al gym La verdad es que Muchas ganas de entrenar No tengo Pero Como sé que hoy es un día De muchas calorías Y que tengo que seguir Haciendo hambre Porque no tengo nada De hambre Pues Voy a entrenar un poquito Así que A ver que tal sale ¡Suscríbete! Inciso breve si ya de por si me cuesta entrenar después de comer en estos retos, entrenar después de comer es ya mortal, estoy como que se me sale la comida entrenamiento completado ha sido como el otro día, el reto de las 100.000 calorías que fue también poco peso muchas series y muchas repeticiones y la verdad es que estos entrenamientos no son intensos en cuanto a la carga en cuanto al peso, pero son súper extenuantes, porque son muchas repeticiones muchas series y son demoledores pero bueno, había que hacerlo ahora a seguir zampando como era de esperar, porque era predecible que a Sergio Peinado le pasase esto se me puede juntar la comida con la cena porque se me ha hecho tarde, entonces no me da tiempo ir a casa a hacerme la comida y demás, así que voy a pasar por el super y voy a comprar algo para ir rellenando el buche voy a pillar almendras tostadas, frutos secos con grasas saludables, oh si, piña ven a mi, piña ven a mi nosotros es que en realidad somos nómadas cazadores-recolectores y vamos encontrando la comida por la naturaleza, ¿a que si? nos hemos encontrado un banco en el que florecen las piñas y las almendras y las uvas y la sandía y también brotes de agua venga muy bien, hasta luego ahora ya enserio, mirad esto es un simple que susto me ha dado, no me has esperado para comer que poca educación ahora ya, esto es un simple ejemplo para que veáis que se puede comer con comida rápida pero comida saludable, osea, hemos entrado al supermercado, hemos cogido un poquito de fruta un poquito de frutos secos y nos lo comemos esto aquí así que cuando os pille el apretón por ahí en medio de la calle paséis... el apretón de comida el apretón de comida es que si voy a catabolizar, voy a catabolizar nada pues eso, entráis a un super, os compráis lo que pilléis y coméis algo así de sencillo de nuevo voy a poner el cronómetro para ir contabilizando cuánto tiempo tardo en meterme las calorías así que, al lío, pese y cola sentadillas mientras como, esto ya es el siguiente nivel el nivel pro por taco como podéis estar viendo, ni en la primera comida ni en esta segunda no estoy metiendo apenas verduras ¿por qué? si son un alimento muy saludable y que deberían estar, pues eso, una alimentación sana pues muy sencillo, porque si no este reto la 100 mil calorías sí que entonces ya no llego ni de broma porque las verduras aportan muy pocas calorías y además aportan mucho volumen al estómago porque tienes que comer, 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 comer en una alimentación apropiada tendríamos que meter verduras pero yo no estoy metiendo hoy apenas porque es que, si no ya, no acabo metiendo calorías por el contrario, aquí mis amigas las nueces muy bien Sergio aquí mis amigas las almendras aportan bastantes calorías al final la comida ha sido 1360 calorías de las cuales 110 gramos han sido hidratos de carbono 83 gramos de grasa 40 de proteínas y 74 gramos de azúcar madre mía Lara ¿qué? pues que el otro día en apenas 30 minutos era capaz de meterme miles y miles de calorías pero es que en cuanto metes fruta y comida de verdad es súper difícil sumando calorías lo cual para el reto no es lo mejor pero al final es una buena noticia para que nos mantengamos en forma y con una alimentación saludable ahí está el truquillo ha llegado el momento de enfrentarse a la cena que tiene que tener unas cuantas calorías porque llevo ahora mismo un poquito más de 5000 calorías y yo quería pedirte un favor Fortaka dime me ayudas a comer calorías nos las podemos repartir no pero no tengo hambre yo voy a ir a saco una gran parte del próximo plato tiene que ser evidentemente todo este arrozaco y que nos va a seguir ayudando a meter hidratos de carbono al cuerpo es arroz integral y voy a meterme medio kilo cocinado le voy a meter también medio kilo de salmón añadimos también más calorías para el cuerpo pistachos voy a poner en el cronómetro preparados, listos ala, a empezar yo voy a empezar con esto toda la bolsa de pistachos a la saca y ahora seguimos con todo esto que pesa madre mía me voy a poner por el taco solo de sujetarlo ¿qué es eso? esto es el gran parte del mundo ¿cómo lo quieres? para ti ¡que queman! consejo hay que comer despacio con tranquilidad para que los alimentos se vayan digiriendo y manden pues una serie de señales tanto mecánicas como bioquímicas para que el cerebro sepa que estás saciado se me ha cortado la grabación a falta de de nada de un bocadito que faltaba y claro no nos hemos enterado y he seguido comiendo pero nada era un poquitín doy fe se lo ha zampado estoy bastante lleno pero puedo meter algo más seguimos con la fiesta vamos a meter uvas y lo voy a acompañar con nueces seguimos voy a tomar leche porque es líquida porque se va a redistribuir bien pues claro en el estómago ahora con tanto volumen de comida más sólido es más complicado pero el líquido en cuanto llegue el tetris en el estómago de Sergio va a hacer ahí un tetris y se va a meter bien y se va a solapar 750 mililitros de leche oye hay un youtuber que me gusta mucho que se llama Sergio Peñado lo ponemos lo sabía lo ponemos se ve que es un chico muy vamos a ver algún vlog nuestro últimas calorías últimas calorías venga hasta aquí he llegado hasta aquí he llegado que no he llegado a las 10.000 calorías pero es que no puedo más vas a reventar una hora y 37 y la cena de las 10.000 calorías sucias creo que la vamos en 15 minutos es verdad es que fue visto y no visto papá el resumen de la cena han sido alrededor de 3.500 calorías de las cuales 270 gramos han sido de hidratos de carbono 180 gramos de grasas y 190 gramos de proteínas y estoy llenísimo o sea yo ya no sé ya los números me dan igual o sea es que ya no he llegado no he llegado a las 10.000 calorías lo he intentado pero es que no he llegado me he quedado en 8740 y encima he tardado en comer bastante más tiempo que cuando hice el reto de las 10.000 calorías con comida sucia pues al final del día la cosa se ha quedado en 91 con 3 he convencido a la Fuer Taca para que nos diésemos un mini paseo por la noche porque lo necesitaba yo lo necesitaba después de de tantas calorías y necesito desfogarme un poco aunque no te apetece yo voy un poco dormida voy ya en automático yo la verdad es que si me dan ahí mismo me quedaría aquí así dormida pues ha llegado el momento de contaros la verdad de contaros mis sensaciones y bueno ya habréis visto que ha sido una auténtica odisea me parece una auténtica locura que yo fuese capaz de meter más de 10.500 calorías de comida basura en apenas 75 minutos o sea una hora y cuarto y sin embargo en este reto de calorías con comida saludable o sea ni siquiera llego a esas 10.000 calorías me quedo corto y encima tardo muchísimo más tiempo en ingerir esa comida o sea tres horas y media intentando comer y no podía más era algo que yo sabía que más o menos iba a ocurrir pero quería experimentarlo en primera persona y vaya que si lo experimenté o sea mis sensaciones con este reto de comida saludable han sido no sé cómo describirlas pero básicamente ha sido muchísimo más difícil este reto de comida saludable que hacerlo con comida basura porque con comida basura fue en plan tacatacatacatacata y os prometo que 10.000 calorías me quedé corto podía haber metido muchas más pero es que con comida de verdad me ha resultado prácticamente imposible podría podría haber hecho ahí una especie de truco que se hace mucho en estos retos cuando se hace con comida saludable y es meter un montón de batidos y licuados con un montón de frutas con dátiles y demás que aumenta evidentemente las calorías y es más fácil tomarlo porque estás bebiendo pero yo quería que fuese la comida lo menos procesada posible que estuviese lo más entera posible y para que fuese pues eso un reto difícil y realista porque no es realista estar metiéndote pues eso batidacos enormes de frutas constantemente para meterte miles de calorías para que os hagáis una idea durante el reto con comida basura me metí en el cuerpo alrededor de 1500 gramos de hidratos de carbono es decir un kilo y medio de hidratos de carbono y con el reto de comida saludable fue prácticamente la mitad dentro de estos hidratos de carbono es donde tendríamos el azúcar y durante el reto de comida basura me metí en el cuerpo alrededor de 950 gramos de azúcar o sea casi un kilo vamos básicamente que casi la totalidad de los hidratos durante el reto fueron azúcar refinado puro y duro sin embargo durante el reto con comida sana metí muchísimo menos azúcar y además todo este azúcar no tenía nada que ver con el azúcar refinado de la comida basura sino que este azúcar era naturalmente presente en las frutas y demás o sea que es un azúcar mucho más óptimo que el azúcar que puedes sacar de refrescos azucarados y atención amigos y amigas que aquí viene lo sorprendente aunque en el reto de comida saludable he sido incapaz de meter tantas calorías he ingerido más grasas y mucha más proteína durante el reto de comida basura fueron alrededor de 420 gramos de grasa y con comida saludable fueron más de 470 gramos de grasa a ver a ver que no cunda el pánico que mucha gente le tiene miedo a las grasas y tenemos que diferenciar ya entre la grasa mala y que no queremos ver ni en pintura y la grasa saludable o la grasa buena que sí que la necesitamos para nuestro cuerpo para las células para el metabolismo para las hormonas y básicamente para vivir en general porque no tiene absolutamente nada que ver la grasa saludable de por ejemplo el salmón el aceite de oliva los huevos el aguacate etcétera con la grasa mala que no queremos ver ni en pintura de por ejemplo la bollería industrial esa grasa trans hidrogenada y demás o sea son conceptos completamente separados esta grasa no la queremos esta grasa la necesitamos con las más de 10.500 calorías del reto con comida basura metí alrededor de 250 gramos de proteínas y sin embargo con muchas menos calorías en este reto de comida sana metí muchas más proteínas alrededor de 380 gramos y es que es normal porque la comida de verdad la comida saludable menos procesada suele tener bastante más proteína que toda esta comida basura entonces ¿cuál es la conclusión o el veredicto que podemos sacar con todo este tinglao? este reto de las 10.000 calorías con comida saludable me ha costado mucho más tiempo mucho más esfuerzo y encima no he llegado a esas calorías y todo esto fuertacos y fuertacas es porque la comida de verdad sacia muchísimo más que la comida basura ¿por qué la comida de verdad sacia tanto y he sido incapaz de llegar a esas 10.000 calorías? porque con el reto de comida saludable he ingerido más grasa y la grasa sacia también he ingerido más proteínas y las proteínas sacian con esta comida de verdad también he metido más fibra y la fibra sacia además con este reto he metido muchísimo menos azúcar refinado y seguro que alguna vez os ha pasado que habéis tomado algún dulce y a los 10 minutos ya vuelves a tener hambre ¿por qué? porque tomar ese azúcar hace que tengas más hambre y con este reto de comida saludable he ingerido más volumen de alimentos y por lo tanto deshacia más y eso que ni siquiera he metido verduras y ensaladas porque sabía que me ocuparían bastante volumen en el estómago y que apenas aportarían calorías así que imaginad si hubiese hecho el reto con comida 100% saludable y hubiese metido todas esas verduras y ensaladas o sea hubiese sido prácticamente inhumano imposible creo que ya os debería haber quedado bastante claro que para todos aquellos que queráis perder peso o perder grasa o simplemente estar sanos y en forma la base de vuestra alimentación tiene que ser comida saludable comida de verdad que no esté procesada así que si no lo forzáis como yo en este reto de intentar llegar a 10.000 calorías si comemos de manera saludable con esa comida completa natural de verdad no procesada es prácticamente no voy a decir imposible pero sí muy difícil pasarse de la comida que necesitas en tu día a día así que lo que tenéis que hacer ahora es poco a poco ir introduciendo cada vez más alimentos enteros más alimentos menos procesados más saludables y por otra parte ir disminuyendo poco a poco toda esa comida basura y todos esos alimentos procesados que parece que no pero sí que están muy metidos en nuestro día a día y tenemos que aprender a identificarlos y poco a poco ir reduciéndolos y si os ha gustado este vídeo por favor compartidlo con vuestros amigos con vuestras familias en vuestras redes sociales para que todo el mundo se entere de estas cosas y que cada vez seamos más fuertacos y fuertacas sanos y en forma por el mundo y es que los fuertacos estamos más fuertes que el minaz vamos a ver y ¡Suscríbete!